Hola amigos, hoy prepararé panqueques de choclo, panqueques de maíz dulce o panqueques con sabor a cachapa. Los ingredientes para los panqueques de choclo son 250 ml de leche, una taza de harina de trigo, dos tazas de choclo, 7 cucharadas de azúcar, una cucharada de polvo de hornear y vainilla. En este momento en una juguera o licuadora colocaré todos los ingredientes, la leche completa, el maíz o choclo podría ser natural o de lata, el azúcar, si desea lo puede reemplazar por miel o endulzante, colocaré la harina, la esencia de vainilla, el polvo de hornear y estaríamos listos para preparar los panqueques. Cuando calenté un sartén, colocaré un poquitito de aceite para que no se peguen los panqueques, colocaré la mezcla y voy a cocinar 2 minutos por cada lado a fuego medio bajo. ¡Gracias! 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 Así quedaron mis panqueques, lo voy a acompañar con un poquito de mantequilla y voy a disfrutar. Yo hice dos presentaciones, una en tabla y otra en plato. Amigos míos, esto ha sido todo por hoy, si les ha gustado el video no olviden darle me gusta y nos vemos para la próxima.